¡Gracias! 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 Quo si y no me haza de la vida, quo si y no me estáis en el mundo, no me deva, no me da. ¡No me haza de la vida! ¡No me haza de la vida! Quo si y no me haza de la vida, ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muy rápido, preparándome para grabarlos a mi, mi friendo. ¡Vamos! ¡Vamos, eso eshakamos! ¿Dóndeorem David? ¡Vamos! ¡No estamosятis... ¡Oh, no! ¡Vamos, no! ¡Jug Botana! Hola la. ¿Quién quiere saber así? Hola la. ¿Quién quiere verse así? No. No. ¿Cómo? ¿Quién quiere ver? ¿Quién quiere saber? Hola la. Es un dolor. Voyo. Haberme en el campo. Y todo el modo en el centro, y se ponen a la casa. No lo llevo en este lugar, no lo llevo en este lugar. No lo llevo en este lugar, y no lo llevo en este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.